5 puntos maripilli por lo tanto paulo pasas a la siguiente ronda paulo pasas a la que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión paulo pasa a la siguiente ronda y es que el día de hoy como sabemos un nominado se va a salvar y va a pasar a ser finalista también esto va a ser a través de ciertas pruebas que han tenido a lo largo de la temporada recordemos que esta prueba ya la habían hecho la de los aviones y pues en esta ocasión participaron justo todos los famosos ahí podemos ver y pues tienen que lanzar esos aviones sabemos cómo los lanzan y tienen que juntar la mayor parte de puntos dentro de la pista de aterrizaje ahí vemos cómo los lanzan y bueno al final este paulo fue quien tenía mejores puntos y quien podría desempatar era maripilli y justo lo hizo ahí vemos cómo es que se prepara maripilli lanza su avión y este le dice la jefa si empatas este sería donde tendrías que desempatar con paulo sería otra ronda más y si falla ese avión pues paulo se convierte en finalista de estas pruebas de salvación con paulo y tenemos que hacer un desempate estás lista adelante maripilli y pues en ese momento paulo festejó que justo él se convirtió en finalista de esta prueba y bueno como les digo pasa la siguiente ronda van a ser todavía mucho más pruebas y se van a ir vaya pasando los finalistas para enfrentarse al último por ese por esa salvación mientras paulo ya pasa a la siguiente ronda ya está un paso más adelante déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto